El acta de la sesión 88 se da por reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 89 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Se da cuenta lo siguiente. Excusa del general director de Carabineros de Chile, señor Bruno Villalobos, quien no podrá concurrir a la sesión del día de hoy debido a que deberá acudir a una ceremonia aniversario de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. En su representación asiste el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector, señor Víctor Herrera Pintor. Muy bienvenido. Comunicación del comisario de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Ricardo Porcile, por la cual comunica que concurran a la sesión de hoy el subdirector operativo, prefecto general, señor Darío Ortega, acompañado del jefe nacional de gestión estratégica, subprefecto, señor Pablo Contreras, y el jefe subrogante del Centro Nacional de Análisis Criminal, comisario señor John Fica Méndez. Solicitud del jefe de gabinete del señor fiscal nacional, señor Jan Badiola, con el objeto de que se autorice la entrada a la sesión de hoy de la representante de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señora Erika Flores, en calidad de oyente. Oficio 1308 del director de Gendarmería de Chile, señor Jaime Rojas, dando respuesta al oficio 122 de esta comisión sobre el proyecto de libertad condicional. Oficio número 1309 del director de Gendarmería, señor Jaime Rojas, en respuesta al oficio 120 de esta comisión sobre la misma materia. Sería la cuenta sucesión. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Muy bien. Esta sesión tiene por objeto recibir al director general de Carabineros, quien excusó su asistencia. En su representación concurre el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Víctor Hugo Pintor, y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Héctor Espinosa, en cuya representación concurre el subdirector operativo, prefecto general, señor Darío Ortega Moreno. El jefe nacional de gestión estratégica, su prefecto, Pablo Contreras Cortés, y el jefe subrogante del Centro Nacional de Análisis Criminal, comisario, señor Johnny Fica. Además, se encuentra el jefe de la quinta zona, general Jaime Barría de Carabineros. Como ustedes saben, esta sesión ha sido llamada para que tengamos una visión global acerca de la implementación del control preventivo de identidad, aprobado en la ley antidelincuencia, que entró en vigencia el 5 de julio. En función de eso, nos parecía muy importante que las policías pudiesen informarnos con detalle acerca de esta puesta en práctica. Entiendo además que hay una persona en representación de la Fiscalía. Por favor, le invitamos. Sí, por favor. Y sin más, entonces, le doy la palabra al general inspector, señor Herrera. Sea usted muy bienvenido. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorables diputados. Bueno, agradecer la invitación, no obstante un día después de un ajetreado fin de semana con algunas contingencias, pero les agradezco igual la invitación y voy a tratar de ser muy breve para informarles, ¿no es cierto?, al tenor de lo que ustedes nos han solicitado. Bueno, primero señalar que para nosotros el control de identidad preventiva es una herramienta súper importante en lo que es la gestión de las operaciones policiales y particularmente respecto a la prevención, porque se asocia mucho esta herramienta jurídica, ¿no es cierto?, solo a la detención de personas que tienen órdenes de detención pendientes. Indudablemente que permite, entre otras cosas, eso. Pero no solamente es eso, sino que cuando uno asume, ¿no es cierto?, que estas son acciones que fortalecen la prevención, indudablemente que es una herramienta importante porque el graneo previene vigilando y vigila, entre otras cosas, controlando. Y controla conforme a la herramienta jurídica, por lo tanto, cuando no estaba esta herramienta, los niveles de control eran menores y eso incide o influye directamente en la prevención. Dicho eso, desde la publicación de la ley del 5 de julio, como nosotros no teníamos, ¿no es cierto?, la certeza de que fuera aprobada, entre otras, esta norma, nosotros no teníamos ninguna plataforma todavía implementada porque significaba en el registro y control y seguimiento de este tipo de controles tener implementada el sistema automatizado nuestro con esta herramienta, por lo tanto, nosotros lo aplicamos a contar del día 11 de julio. Y así informamos, dijimos, nosotros vamos a llevar cuantificado el control de identidad preventiva a contar del 11 de julio. Y todos los registros que llevamos, entonces, institucionalmente, son a contar de esa fecha. ¿Qué se hizo? Entonces, conforme a lo que señalaba la ley, se definieron aquellos campos que era importante levantar, tanto para el análisis criminal como para evacuar los informes, entre otros, que teníamos la obligación de evacuar, ¿no es cierto?, un informe trimestral a través del Ministerio del Interior. Por lo tanto, se empezó a llevar este registro. Como el sistema de consulta de los controles de identidad, que es la SIMCAR, en esa plataforma tampoco estaba incorporado, nos dimos un plazo, entonces, para que se desarrollara el campo en esa plataforma, que facilita, ¿no es cierto?, y hace más rápido el control. Y, además, el resto lo llevamos, entonces, manualmente, donde se levantó en una plataforma. Dicho eso, nosotros hasta el momento, desde el 11 de julio a la fecha, hemos aplicado 340.659 controles de identidad. ¿Cuánto, perdón? 340.659. De los cuales, 255.925, les voy a dejar un informe, son controles de identidad preventiva, o sea, del artículo 12. Y 84.734 son controles que se han practicado en razón al artículo 85. Estos se han aplicado de acuerdo a los distintos medios de identificación, que también ustedes en el oficio nos señalaban que debíamos informar. Señala, entonces, el documento y el informe que hemos levantado, cuántos de estos se han levantado, ¿no es cierto?, por la sede o la identidad, la licencia de conducir, pasaporte, otro tipo de documentos, y están cuantificados. El gran porcentaje de los controles realizados lo concentran, básicamente, la sede o la identidad con la cual se identifican las personas, y también la licencia de conducir. ¿Qué ha permitido, en términos de estos controles de identidad, como yo les señalaba inicialmente, no solamente asociados a las detenciones de personas que tenían órdenes pendientes, sino que asociados, y que es difícil de correlacionar, en cuánto evitaron esos carabineros que hicieron estos controles para inhibir al delincuente que cometiera algún delito. En definitiva, respecto a las detenciones, se registran por el artículo 12, 4.995 detenciones de personas que tenían órdenes de detención pendientes, que representan en la tasa de detención un 19,5%. Ahora, en términos de tasa de detención, es importante señalar que la tasa de eficacia, ¿no es cierto?, es bastante alta en lo que permite esta herramienta. Y por el artículo 85, indudablemente que es mucho mayor, porque ahí hay un indicio, ¿no es cierto?, que ha cometido un delito, o acaba de cometerlo, y por lo tanto, probablemente ahí, la gran cantidad de personas que son identificadas con esta herramienta, es porque están asociadas a un delito, por lo tanto, la tasa de detención es más alta. Y efectivamente, lo dejan en evidencia los controles al cuantificarlo, que sobre el 66%, en este caso, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta tasa, es con personas que han sido identificadas a través del artículo 85. Por lo tanto, para nosotros, en definitiva, constituye una herramienta importante, asumimos de que ha sido una herramienta que ha permitido eficientar las operaciones policiales, que ha permitido en forma directa también mejorar niveles de prevención, y en eso nosotros creemos, ¿no es cierto?, que ha sido una muy buena herramienta que se nos entregue este control de identidad preventivo. Es lo que les decía yo, ¿no es cierto?, porque Cranios previene vigilando, vigila observando, detectando riesgo, pero controlando, y controlando conforme a una herramienta jurídica. Ahora, los positivos resultados de la aplicación del control de identidad preventivo dan cuenta del elevado aporte que esta herramienta legal ha significado la seguridad y tranquilidad de los chilenos. Gracias a este nuevo tipo de control, la presencia de carabineros en las calles es mucho más efectiva que antes, pues, pueden realizar controles para los que antes no tenían respaldo, y muchos de los controles de identidad que se realizaban entonces, a veces, habiendo un elemento que los carabineros asumían que podía significar, ¿no es cierto?, alguna situación que una persona se prestaba a cometer algún delito, esa mirada de experiencia que tenían carabineros en la calle, en definitiva, si no había un indicio, o indicios, que era antes ahora un indicio, indudablemente que hacían que el control de detención fuera decretado o ilegal, porque el control de identidad no cumplía, ¿no es cierto?, con los requisitos legales establecidos. Por lo tanto, nosotros, además, con la cantidad de reclamos que hemos tenido a la fecha, que de estos 240.000, digamos, solo un reclamo, asumimos, ¿no es cierto?, que además se desestima la mirada crítica que existió en algún momento de decir que podía ser una situación que iba a generar una cantidad de reclamos, porque no se iba a aplicar bien esta herramienta. Para evitar todo eso, nosotros nos dimos un tiempo donde hubo un proceso de capacitación importante a nivel nacional de nuestros carabineros, se les preparó, además, a ellos un apoyo que cada uno de los carabineros lo tiene, saber en qué circunstancias corresponde este control de identidad. Asumimos que la gran dificultad en el ámbito operativo y en la primera línea para el carabinero a veces es la dificultad de distinguir cuándo una de las personas que va a controlar es menor de edad. Y respecto a la edad, aún asumiendo que hay un tramo de edad que hoy día hay menores infractores, ¿no es cierto?, que participan de delitos violentos y participan en delitos contra la propiedad y que no es menor. Nosotros tenemos cuantificado el grupo de menores que participa en delitos violentos y en delitos contra la propiedad y que no es menor. Entonces, a lo mejor, claro, ahí hay una mirada de que eso quedó excluido. Asumimos que hubo razones para ello, pero también creemos desde la perspectiva policial, ¿no es cierto?, de que esta herramienta podría haber sido mucho más potente si hubiese recogido algunas miradas respecto a esas personas que son menores de edad, pero que en definitiva tienen responsabilidad penal. Entonces, eso es lo que podría aportar. Dejarles, además, este informe que creo que puede ser bastante ilustrativo porque toda esta evidencia está y están en los registros, señor Presidente. Se lo dejo. Así que eso es lo que les podría decir, a menos que exista alguna pregunta específica respecto a este tema. Muchas gracias, General Herrera. Vamos a darle la palabra a su director operativo, prefecto general, señor Ortega, y después haremos espacio para las intervenciones de los diputados, si les parece. Bueno, desde la aplicación de la norma partió el 5 de julio, el total a la fecha de controles de identidad que hemos realizado la Policía de Investigaciones, haciendo un total de 26.336. ¿26.000? Sí, 26.336. Yo le dejo el dato. Sí, perfecto. Esto, obviamente, que por el mismo periodo de ajuste, por el mismo periodo de modificación, y por el mismo periodo de adaptación de los sistemas computacionales que nosotros utilizamos para este contexto, nos fue variando un poco el tiempo de aplicación total, y a partir del 25 de julio, nosotros ya concentramos todas las consultas en un sistema automatizado denominado Skype. Desde esa fecha, nosotros contabilizamos un total de 19.300 personas. Gracias. De ellos, 794 fueron detenidas por registrar órdenes de aprehensión pendientes, y 7.907 personas tenían antecedentes policiales. Es importante destacar que el principal delito de las órdenes de detención canceladas son hurto, 22%, robos, 14%, lesiones, un 12%, e infracción a la ley de tránsito, un 10%, infracción a la ley de tránsito como orden de aprehensión propiamente tal. La región metropolitana concentra la mayoría de los procedimientos con un 77% del total, le siguen la octava con un 5% y la quinta con un 3%. Ahora bien, nosotros, a lo mejor el número no suena muy voluminoso, pero debo destacar que todo esto está dentro del contexto investigativo, y toda la aplicación de la norma ha sido efectivamente utilizada en investigaciones policiales y también en aquellos servicios que dicen relación con la georreferenciación, con la focalización y con el análisis de la información. Desde su implementación, no hemos recibido ningún tipo de reclamo por este tipo de controles. Nos deja satisfechos como institución por lo que la ciudadanía entiende y valora el trabajo profesional. Consecuente, con nuestro perfil profesional, la PDI trabaja con el sistema tecnológico Skypol, como lo señalé en un principio, el que permite en 30 segundos realizar y registrar controles de identidad de manera segura, confiable y rápida. Y también, como lo señalé anteriormente, la georreferenciación, el análisis de la información, nos permiten, como PDI, hacer controles de identidad en el marco de nuestros procesos investigativos en las zonas y barrios más críticos a nivel nacional, logrando la ubicación de las personas que tienen órdenes de aprehensión pendientes. Es importante destacar dentro del desglose de los controles de identidad que hemos hecho a partir del 25 de julio, dentro de estas 19.300 consultas, nosotros hemos detectado 794 individuos con órdenes de aprehensión pendientes, 7.907 con antecedentes policiales, 10.599 sin antecedentes policiales. Como le señalaba en un principio, esta herramienta que se nos ha proporcionado ha sido beneficioso para el aspecto investigativo de la PDI, ha sido beneficioso en el control de aquellos sujetos que están enmarcados como blanco investigativo en una investigación, en algún hecho, en algún ilícito, también ha sido beneficioso para, por el tiempo de respuesta que tenemos con esta nueva base computacional que hemos ingresado a nuestros sistemas, el tiempo de respuesta es 30 segundos, lo que significa que la persona no está detenida por un mayor, por un tiempo no superior a ese, lo que significa que la persona no puede ser objeto de ningún reclamo, perdón, ellos no hacen reclamos porque el tiempo es muy mínimo, no ocurre lo que acontecía antes, que a veces nos demorábamos mucho tiempo con personas, los teníamos parados en la calle, nos demorábamos 20, 15 minutos por el sistema que adolecía de indicios de modernidad, qué sé yo, entonces teníamos que, anteriormente íbamos a las bases de datos, buscábamos a mano, o bien en la medida que se fue implementando y mejorando todos estos servicios tecnológicos computarizados, fuimos avanzando y hemos llegado definitivamente a este producto final. Eso nos permite también identificar a la persona y si es que nos da otra identidad, tenemos la posibilidad de acceder a la huella dentro de este sistema, que es una tablet, está inserto en una tablet, nosotros podemos establecer la identidad precisa de la persona. Entonces todas estas mejoras, más las facultades que nos han otorgado el artículo 12 y el artículo 85, ha hecho que significativamente la eficacia, la eficiencia en la detección de delincuentes, en la detección de blancos investigativos, haya mejorado ostensiblemente y eso obviamente que mejora todo lo que es el aspecto investigativo al que estamos, al que accedemos nosotros en la medida que los fiscales nos otorgan las facultades correspondientes. Muchas gracias. Le agradecemos al subdirector operativo, prefecto general, señor Ortega. Refezco la palabra a los parlamentarios. Diputado Soto. Gracias, presidente. A ver, estaba escuchando con detención los antecedentes que entregaba Carabinero y la PDI y me llama la atención que se establezcan conclusiones tan categóricas de que es una gran herramienta y consiguiera mejoras importantes en materia de prevención y detención cuando recién llevamos dos meses, digamos, de aplicación. Y sobre todo me llama la atención de que no lo comparen con ninguna magnitud anterior. Cuando uno dice que algo mejora, mejora no objetivamente, sino que en relación a otra cosa. Y me gustaría que pudieran nuestros invitados señalar con respecto a qué magnitud, con respecto a qué estadística, con respecto a qué situación anterior establece una mejora estos controles de identidad. Porque en una primera aproximación, así con los datos generales que hay, por ejemplo, me llama la atención de que Carabineros dice que ha hecho 340.000 controles de identidad en estos dos meses. Y es prácticamente la misma cifra que hacían hasta antes de la dictación de esta ley. La cifra que nosotros tenemos y entregada por Carabineros es que al año se hacían dos millones de controles preventivos de identidad. Perdón, dos millones de control investigativo de acuerdo al artículo 85. Dos millones. Si uno divide esos dos millones por 12 meses y uno multiplica por dos para tener el rango de los dos meses, es prácticamente la misma cantidad que hacen ahora en estos dos meses. Es decir, no ha habido, por lo tanto, un aumento en los controles de identidad. Hacen la misma cantidad de control de identidad. Pero Carabineros hizo una distinción en términos de que hacían controles de identidad ahora preventivos, mucho más que los investigativos. Y eso sería un cambio. Primero, dejar dicho que no hay más control de identidad y ahora sí hay mucho más control de identidad preventivo y mucho menos investigativo. Y hay unas cifras en cuanto a detenciones que se producen respecto de unos y otros. y claramente la eficacia de los controles de identidad no es la misma, digamos. La eficacia, digamos, de los controles investigativos es mucho más alta. Por las cantidades que ustedes mismos han mencionado, se hicieron 84.000 controles investigativos y de ellos se siguieron alrededor de 5.000 detenciones por órdenes de detenciones judiciales pendientes. Y en la otra se hicieron 250.000 y la tasa de efectividad es bastante menor. Son alrededor de 50 controles por cada una detención. Y en el investigativo es 6 controles por una detención. Yo no sé si hicieron esa comparación ustedes porque hay que hacer una comparación con las magnitudes anteriores y no veo que la hagan. Quisiera saber si la van a hacer, la tienen contemplada, la tienen acá o no. Gracias, diputado Soto. Diputado Fuenzalía. Gracias. Diputado Soto, ¿podría? Sí, gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, presidente, decirle al diputado Soto que la verdad que no entiendo mucho lo que plantea, esa la verdad, porque prácticamente es difícil compararse con una herramienta que no existía, porque lo que existía era una herramienta para controlar la identidad cuando hubiesen o hubieran indicios. En este caso no hay indicios. Obviamente que al hacer un control de identidad aleatorio va a ser la mayor cantidad y hay gente y el resultado obviamente hace menos porque son personas con orden de detención pendiente, una cosa muy lógica. Lo otro es que las cifras que dice él de dos millones que no sé de dónde salieron porque fue una cifra bastante poco clara en un minuto cuando se debatía el control de identidad que aparecieron un millón y tanto y todo, se complementa con lo que la ley de los estadios permite hacer controles de identidad preventivo en las inmediaciones del estadio. Entonces, los controles a los cuales, las cifras que hicieron en el año pasado de controles de identidad preventivo no son solamente investigativos, en el contexto de ley de violencia en los estadios. Y la pregunta que yo quería hacer es respecto porque la ley autoriza o hace referencia a una norma en el Código Penal cuando las personas se niegan a identificarse y eso le constituye falta y da la posibilidad de ser detenida a esa persona. Entonces, quisiera saber a las dos policías si tienen esa cifra desglosada porque se habla de las detenciones pero hay algunas detenciones que vayan por esa lógica de personas que se nieguen a identificarse y por lo mismo son detenidas por el solo hecho de no querer identificarse o ocultar su identidad. Eso. ¿Diputado Oqueya? Gracias, presidente. Agradecer las presentaciones y yo no sé si existirá el dato pero pongo la inquietud sobre la mesa. En la perspectiva de lo que había versus lo que hay hoy día uno de los elementos más sustantivos a mi juicio estaba dado por el que la herramienta jurídica impida la declaración en un eventual proceso judicial como ilegal la detención. ¿Hay algún dato que nos pueda dar cuenta de eso? Porque ahí sí que hay un poco colgándome en lo que ponía sobre la mesa el diputado Soto de lo que había versus lo que hay. ¿Habrá algún dato que nos pueda cuantificar o que nos pueda decir cómo se ha mejorado desde esa perspectiva? Es decir, de las detenciones cuántas de ellas pasan a un proceso judicial y cuántas de esas detenciones tuvieron en definitiva problemas con su legalidad versus me imagino yo la realidad de hoy que van a ser muchas menos en virtud digamos de cómo quedó redactado el control preventivo de identidad. No sé si hay algún dato por ahí pero sería interesante quizás a futuro tenerlo. Gracias. A pesar de ser presidente también voy a tomar la palabra. Primero, yo ratifico mi convicción de que el control preventivo de identidad es una herramienta útil, necesaria y que va a entregar resultados significativos no solamente en la persecución penal sino que también en la presencia de las policías en las calles. Y en ese sentido primero que nada felicitar a ambas instituciones no solamente por una capacidad de poner en práctica una herramienta tan importante como esta sino por desmitificar también uno de los fantasmas que fue levantado con mucha fuerza por aquellos que se oponían al control preventivo de identidad. Que íbamos a estar llenos de reclamos de que la gente iba a ser perseguida casi como una sociedad orgulliana y la verdad que si uno mira los reclamos francamente son muy muy pocos y están referidos entiendo situaciones muy particulares. Igual sería siempre muy importante saber cuáles son y darle seguimiento porque me parece muy relevante que así sea. Lo tercero en relación a lo que decía el diputado es que ella en la fiscalía siempre colocó sobre la mesa que muchos de los resultados de sus pesquisas en función del artículo 85 eran invalidados cuando no se ratificaban aquellos elementos que hacían demostrables los indicios agregó la S por supuesto y muchos de estos juicios quedaban nulos. Yo entiendo lo que plantea el diputado es que ella en el sentido de que el fiscal nacional lo planteaba en su momento tanto el actual como el anterior de que esto era una dificultad y un problema ya que en los juicios cuando finalmente se lograba incluso imputar a la persona que estaba siendo juzgada esta podía anular los juicios. Entonces yo creo que este elemento que plantea el diputado es que ella es muy importante porque tiene relación finalmente con la persecución penal que creo que a todos nos interesa y que efectivamente es preocupación transversal de todos los parlamentarios que estamos en esta comisión y en ese sentido creo que es un elemento muy importante. Y lo último preguntar también acerca de una materia que yo creo que es relevante también que fue decrimida por el general de Garabinero en su intervención que es que algunos pensamos que evidentemente iba a ser un conflicto y un problema no incluir a los menores entre 18 y 14 años porque primero que nada porque lamentablemente y por desgracia participaban en muchos delitos pero por otro lado iba a ser difícil colocar la distinción. Entonces también quería preguntarle ya que están aquí ambas policías si esto ha sido una dificultad o un problema en su implementación. Le doy la palabra primero al general Herrera. Gracias señor presidente. Bueno, voy a partir por la última pregunta anoté las tres porque voy a tratar de entregar algún tipo de información. Los casos de los controles de detención que se han decretado ilegales la verdad es que para nosotros es sumamente difícil hacer el seguimiento porque tendríamos que enviar carabineros a cada una de las audiencias de control de detención. Por lo tanto el dato en sí no lo tenemos. Pero sí asumimos que hay una herramienta que es importante que permite hacer algunas inferencias y una de ellas es el BUD analítico. Cuando yo veo el total de casos del BUD analítico que fue 1.215.000 aproximadamente que se desagregan en cinco grupos y veo en definitiva cuántos de estos constituyeron casos que fueron gestionados por la fiscalía solo fueron gestionados 287.000 y fracción. Por lo tanto ahí hay una brecha importante que podría uno inferir de que hay una cantidad significativa de ellos que fueron decretados un control de detención que puede ser ilegal en razón al control de identidad ilegal y por lo tanto el control de detención no procedía por haber sido uno de esos casos. Siento que ahí va a haber una información que podría entregar en algún momento para hacer estos análisis de esta herramienta que es bastante potente. Creo que es un tema respecto a su pregunta señor honorable diputado. Respecto a aquellos que se han negado a identificarse honorable diputado la verdad la verdad es que no traje la información los campos de la información que levantamos tanto en la Simcar como se guía manualmente también porque las Simcar son alrededor de 3.000 y por lo tanto hay carabineros que no salen con esta tecnología sino que lo hacen a través de una planilla manual que después la ingresan en las oficinas de operaciones y esto ingresa así a una plataforma informática que nos permite llegar la cuantificación tendría que mandar un informe complementando el que entregamos y no tenemos problema para señalar cuántos son estos casos porque eso está registrado hay un rubro de observaciones que señala esa observación y al ver la comparación que es la pregunta que hacía el honorable diputado Soto ver la comparación de cantidad de controles y respecto a eso tener más fundamentos para poder correlacionar con estos datos específicos y hacer una comparación indudablemente que nosotros no los teníamos agrupados para poder comparar ahora en la cantidad de casos hay una tendencia que no es significativa a aumentar la cantidad de casos yo siento que ahí hay que correlacionar varias cosas entre otras qué es lo que ocurre con aquellas personas que en definitiva de una u otra forma mantenían una orden pendiente y que ahora han sido detenidas por lo tanto si la tasa de detención por órdenes judiciales ha aumentado quiere decir que la herramienta ha dado un nivel de eficacia y eso sí ha sido así en la práctica o sea esa inferencia la tenemos con datos cuantificados y objetivos por lo tanto ha aumentado la tasa de detenciones de personas que tenían órdenes pendientes a raíz de tener esta herramienta que nos permitió eso donde resulta más complejo y usted tiene razón resulta más complejo lograr correlacionar en cuanto esto ha incidido en disminuir la cantidad de delitos porque el delito es un fenómeno social que es multicausal o es a muchos factores pero lo que sí es una realidad que si el encargado el órgano social formal encargado a controlar esto tiene una herramienta jurídica que le permite ejercer un control indudablemente que hay una relación en la disminución de casos y particularmente hoy día en los casos que nosotros registramos en Chile de los delitos de lo que ha ocurrido objetivamente constituyen casos policiales hay un poco más de 22.000 casos menos por lo tanto eso no es cosa del azar o la suerte como alguien dijo por ahí en un periódico sino que esto obedece a estrategias policiales a herramientas que se han entregado o es a coordinaciones o es a muchos factores que tienen incidencia en definitiva que esto vaya solucionándose desde la perspectiva policial porque indudablemente el delito es un fenómeno social por lo tanto hay factores sociales factores situacionales factores viales inclusive que influyen en los cuasi delitos de accidentes de tránsito y también aquellos factores que están asociados a los factores que son policiales así que eso es lo que les puedo informar en términos generales ahora cuando ustedes ven del total de controlados con el control de identidad preventiva el 25% tenía antecedentes o sea quiere decir que esa experiencia que tiene ese carabinero que está todos los días en la calle 15, 20, 10 años no estaba tan equivocado cuando lo controla es el 25 uno de cada cuatro que controló tenía antecedentes antecedentes delictuales además no es cierto antecedentes penales perdón y de estos casi un 20% de ellos tenía órdenes pendientes entonces asumimos claro asumimos entonces que es una herramienta que permite decir que se deficienta la gestión policial y por lo tanto se incide en los niveles de prevención muchas gracias le vamos a la palabra al PDI después le parece subdirector operativo señor Ortega presidente respondiendo a las preguntas tal como lo señalaba el general Herrera para nosotros es muy difícil hacerle un seguimiento a los sujetos una vez que los ponemos a disposición de los diferentes juzgados porque no nos daría el universo de detectives como para poder hacerles el seguimiento y saber si efectivamente quedaron sujetos a presión preventiva o quedaron libres es muy ese dato por lo general nosotros lo conseguimos desde el Ministerio de Justicia o bien lo obtenemos en algunas ocasiones en circunstancias especiales desde Gendarmería lo cotejamos con lo que nosotros tenemos pero tener una cifra exacta sería casi imposible no lo hemos podido todavía concentrar eso se supone que el BUD nos podría dar ese indicativo pero todavía no lo tenemos lo estamos trabajando porque ¿por qué hablamos del éxito de esta herramienta del éxito en cuanto a la detección y detención de sujetos prófugos de la justicia? lo da sencillamente porque el sistema es un sistema seguro es un sistema confiable es un sistema rápido donde tuvimos nosotros que adaptar la tecnología a los requerimientos de la ley y hemos mejorado hemos mejorado o sea tal como lo señalé en un principio hice un recuento muy rápido de de cómo operábamos antes que el sistema era manual obviamente que no era un sistema muy preciso después empezamos a mejorarlo a través de las de las diversas inserciones de tecnología a la institución y hasta que logramos llegar a este producto que el día de hoy nos permite identificar a los sujetos en 30 segundos y saber si el individuo tiene orden de aprehensión pendiente por lo tanto se le notifica inmediatamente en el contexto investigativo es una herramienta muy útil por cuanto nos permite identificar en el contexto de la focalización de la georreferenciación de los lugares que nosotros detectamos del análisis y de los lugares que detectamos con mayor índice delincuencial nos permite establecer y operar en esos sectores específicos y abocarnos a la búsqueda de sujetos específicos y si muchas veces no los tenemos identificados nos permite con este sistema identificarlo en el momento identificarlo en sitio nos permite el éxito investigativo nos permite asegurar la identidad de un sujeto nos permite no solamente en el contexto de la investigación propiamente tal nos permite recuperar todas esas especies producto delito nos ha permitido recuperar armas drogas etcétera etcétera o sea a lo mejor el éxito el éxito se plasma se plasma a lo mejor en muy corto tiempo porque las facultades que nos ha otorgado y esta separación que nos esta separación o esta ¿cómo poder llamarlo? esta ampliación que hace el artículo 12 respecto al 85 nos otorga aquellas facultades para poder trabajar con aquellos sujetos que antes muchas veces nos hacían fracasar las investigaciones y alguien lo señaló muchas veces nuestras investigaciones se caían en el juzgado porque muchas veces los detenidos que nosotros poníamos a disposición de los tribunales no cumplían con los requisitos señalados en el artículo 85 que era como más agotado respecto de comparaciones con años anteriores no lo tengo porque nosotros no tenemos una estadística específica de las personas que teníamos por artículo 85 por control de identidad sujeto al artículo 85 sino que todo lo abocábamos nosotros en un contexto perdón lo englobábamos en un contexto total de los detenidos por los diferentes tipos de investigación o los detenidos por orden de la presión o sea todo eso lo encerrábamos en un conjunto total de detenidos no separábamos por artículo 85 ahora partimos 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 con la incorporación del artículo 12 partimos de cero y ya estaríamos en condiciones de hacer las comparaciones el próximo año porque vamos a tener los números los números del presente para poder empezar a comparar insisto creo que esta herramienta nos ha dado la posibilidad nos ha dado las facultades para poder manejar de mejor manera nuestros datos nuestros antecedentes nuestros análisis y enfocarnos en aquellos sujetos que enfocarnos en aquellos sujetos que cometen delitos que muchas veces no tenemos identificados pero con la prontitud o la incorporación de esta herramienta nos facilita esa labor esa acción eso nos ha permitido también como como una parte exitosa poder decir que hemos reducido en un 10% la lista nacional de delincuentes prolíficos nosotros si bien es cierto el podría podría sonar de manera muy subjetiva la apreciación exitista que hacemos desde la incorporación del artículo 12 no es menos cierto que objetivamente con los números que tenemos hasta el minuto con la cantidad de intervenciones que hemos hecho con la cantidad de bandas que hemos logrado reducir en su totalidad con la cantidad de organizaciones criminales con la cantidad de bandas criminales que han sido desarticuladas los números nos amparan nos apoyan y creo que que ha sido una herramienta muy eficaz para el combate a la delincuencia le insisto puede que suene muy subjetivo a lo mejor el éxito de esta de esta aplicación desde el 25 de julio pero los números nos dicen respecto del año anterior respecto del total anterior que hemos aumentado ostensiblemente la cantidad de detenciones por este concepto muchas gracias al prefecto general señor Ortega la palabra el diputado Soto después el diputado Noqueira gracias presidente un par de un par de consultas respecto de si tienen cuantificado cuál es el total de órdenes judiciales órdenes de detención pendiente aquí durante la tramitación del proyecto de ley de la ley corta antidelincuencia siempre se habló de una cifra de 66.000 órdenes fue el dato que se tuvo a la vista siempre evidentemente una cifra que es dinámica no debe ser digamos fija y debe tener variación en el tiempo pero yo no sé si ustedes tienen información disponible que nos puedan dar de acuerdo a los antecedentes que tiene cada una de las instituciones respecto de cuál es la totalidad de la orden pendiente porque no obstante que pueden haber mejora en esto igual nos interesa saber el total y en segundo lugar quisiera saber si el sistema permite saber si una persona es controlada varias veces y si las cifras que ustedes tienen les permiten también tener como parámetro separado esa situación porque en ocasiones uno de los temas de reparo que se le hace a esta herramienta es que se controla muchas veces la misma persona por la apariencia generalmente grupos juveniles que tienen una forma de vestir distinta a la habitual y es importante saber si ese reparo se está ocurriendo en la práctica y por último insistir yo en el tema de la cantidad global de órdenes de control de identidad los controles de identidad que se realizan ahora en estos dos meses es casi idéntica la cifra a los controles anteriores la cantidad la cifra que manejamos siempre y que la proporción que era dinero diputado fue en salida ni siquiera vino el ministerio interior en esto son las estadísticas que ustedes publican en la página web institucional que son cerca de dos millones promedio de control de identidad al año el último año era como dos millones cien mil el anterior un millón ocho noventa pero promedio era dos millones de control de identidad y esa es la cifra que siempre se tuvo en vista acá y si se le agregaba los controles vehiculares aumentaba la cifra a diez millones eran ocho millones adicionales de controles vehiculares pero siempre se consideró la cifra de dos millones al año de control de identidad y hoy día de acuerdo a la cantidad de controles que se hace con esta nueva herramienta que lo vamos a llamar control de identidad preventivo es enteramente similar a la cifra que se hacía antes es decir no hay un aumento significativo y usted lo ha dicho general no hay un aumento significativo en la cantidad de controles pero si la composición es distinta antiguamente eran todos evidentemente control de identidad investigativo que tenían indicios respecto de posible comisión de delitos hoy día no hoy día tres cuartas partes de esta misma cantidad de controles corresponde al control de identidad preventivo y una cuarta parte solo al control de identidad investigativo pareciera que se está cambiando el modus operandi o los procedimientos policiales al controlar personas de las cuales no se tienen indicios pero con cierto grado de eficacia por lo que usted ha mencionado pero hay un cambio en la práctica policial donde esta nueva herramienta ha ido superando a la anterior en gran forma digamos en dos meses ya prácticamente el 25% es solo control de identidad investigativo ¿qué opinión le merece que ahora se haga este tipo de controles que ciertamente menos exigente en cuanto a los requisitos que debe cumplir? ¿Diputado Fonsalía? No señalar que yo entiendo que reflexionando esto porque como una herramienta nueva sin duda alguna que las policías van a aplicar este instrumento ya que no les pone una valla que antes les ponía que era el indicio y demostrar esos indicios porque era plural hoy día solamente un indicio también con la reforma en la agenda corta pero hay que comprar esos indicios ahora en general sería importante porque muchas veces cuando se declara ilegal la detención hay un sumario al carabinero algunas veces entonces ustedes si tienen una cifra respecto de los de la cantidad de detenciones que son declaradas detenciones ilegales y que muchas veces de ese porcentaje que la fiscalía no judicializa hay un porcentaje también que le rebota al carabinero porque el procedimiento se declara ilegal y tiene una responsabilidad del carabinero y esa cifra le tiene que llegar a ustedes finalmente porque el carabinero es sumariado cuando es ilegal la detención si si se puede déjeme juntar todas las preguntas bueno ok respondale por favor usted no deja de tener razón en algunas situaciones puntuales primero eso honorable diputado pero desde el momento que el fiscal estima que la persona pasa control de detención el peso de la carga de la tipificación no es del carabinero ¿por qué? porque para que eso ocurra es porque existe un delito y porque además asume la fiscalía que tiene un grado de participación que va a tener que ser acreditado en caso contrario hay varias alternativas dejarlo percibir el artículo 26 en definitiva no perseverar son varias las salidas ahora distinto es cuando en el proceso se acredita de que no es que haya existido un control de identidad ilegal sino que en definitiva la detención es ilegal son cosas distintas por lo tanto quiero ser bastante honesto en decirle no tenemos el dato de saber cuántos de estos controles de detención fueron decretados ilegal porque el control de identidad era ilegal no tenemos ese dato tendríamos que vernos esto a través de la fiscalía pero el resultado de la detención es un control de identidad sin indicios esa es la razón de la legalidad de la detención que los indicios no se pueden comprobar en el tribunal claro pero no es no es que esto esté asociado a una responsabilidad disciplinaria del no claro que no en el procedimiento donde nosotros realicemos siempre un sumario administrativo para acreditarlo no es así yo le mentiría si le digo que es así porque no es así hay muchos casos que no lo son así bueno y lo lo que quería eh haciendo un poco tomando las palabras del diputado Soto es que efectivamente hoy día claramente se hacen más controles o sea no es que se hagan más controles la tendencia va a ser siempre hacer más controles de identidad preventivo porque no establece la barrera de indicios eh pero el resultado final y esa es la cifra quizás que falta acá es si han aumentado las detenciones porque si han aumentado las detenciones el herramienta está funcionando bien o sea hoy día hay quizás los mismos controles pero hay más detenidos con orden de detención pendiente lo que antiguamente con el artículo 85 no se daba o sea yo no hacía control de identidad necesitaba tener indicios para hacer un control de identidad y haciéndose control de identidad las posibilidades de encontrarme con una orden de detención pendiente eran menores que las que hoy día sin indicios bueno que esa es la cifra que faltaría faltaría acá que es que pasaba con el artículo 85 cuántas teniendo la lógica del diputado Soto que yo no estoy de acuerdo que haciendo lo mismo yo tenía debiese la lógica haciendo lo mismo tengo el mismo resultado yo sostengo que haciendo lo mismo tengo mejor resultado y como tengo mejor resultado bueno detengo más gente con orden de detención pendiente eso ¿se entendió? ya este es maritmético entonces bueno eso eso yo creo que falta porque en el fondo yo estoy diciendo haciendo lo mismo logro más detenciones y obviamente necesitamos la otra información que pasa con esas detenciones que yo sé que no es responsabilidad de ustedes y lo último presidente me gustaría proponer que la policía de investigaciones nos invitara así como lo ha hecho Carabinero en varias ocasiones y que nos mostraran el skype estamos invitados perdón perdón mi ignorancia me rectifico porque la sesión pasada agradecer la invitación entonces que nos ha hecho la policía de investigaciones el skype para conocer el skype porque sería muy bueno pero les vamos a reiterar la invitación lunes 3 de octubre tengo casi la certeza diputado ¿y a qué hora? 10.30 ya el presidente no lo ha transmitido por eso que no nos habíamos enterado ahora nos enteramos se transmitió estimado diputado Fesalía en su momento secretario de los jueves actas pero vamos a entregarle una invitación a cada uno en particular mantengamos la formalidad por supuesto diputado Soto para concluir digamos los datos que estoy tratando de armar estoy revisando acá el balance de seguridad pública que aparece en la página Carabinero el año 2015 y aparece en un gráfico que se habrían realizado bajo el control de identidad investigativo del artículo 85 1,7 millones de control de identidad 1,7 millones y este es el dato que no se puede comprobar que aparecen detenidos por órdenes judiciales 64.972 pero esas órdenes judiciales no necesariamente son pendientes no pues claro y ese es el desglose que sería necesario aprovechando lo que está diciendo el diputado que la importancia es comparar magnitudes que sean similares datos con datos datos con datos que sean equiparables porque me parece que es muy difícil tener una apreciación una evaluación si realmente no tenemos bases comunes de comparación aquí como les digo aparece 1,7 controles de identidad del año 2015 8,3 millones de controles vehiculares en fin de banco de alcohol y aparece detenidos por órdenes judiciales 65.000 pero no aparece cuál es el detalle de cuál era pendiente y cuál no sería importante que pudiera completar señor presidente carabinero la cifra y establecer la base de comparación para poder ver con mayor claridad la utilidad que ellos dicen que tiene esta nueva herramienta gracias diputado Soto le doy la palabra la diputada no queita gracias presidente saludar a nuestros policías que no que nos acompañan y por su intermedio y por su intermedio decirle al diputado Soto decirle al diputado Soto que no no son los resultados o los buenos resultados los que dicen las policías sino es lo que dice la gente yo creo que esta entelequia de empezar a ver desagregar y ver la posibilidad de estimar que el 85 versus el artículo 12 no 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 hay comparación y que no se puede distinguir si es uno o el otro lo que explicó el diputado Fuenzalía yo quiero decir que por algo este gobierno tiene un 8% de aprobación en materia de delincuencia precisamente por ese tipo de comentarios sin duda sin duda por ese tipo de comentarios y de los comentarios por ejemplo del subsecretario que dice que este es un país seguro y eso no es lo que dice la ciudadanía y me imagino que usted también puede compartirlo al desestimar el control preventivo y identidad como una gran herramienta que por lo demás lo dicen las policías en un régimen democrático republicano donde representan precisamente el poder que defiende a la ciudadanía en estado de inseguridad entonces yo quiero agradecer que tener la posibilidad de poder contar con las conclusiones que ustedes han llegado de que esto efectivamente pues esta fue una lucha y hay que decirlo no del gobierno sino de un grupo de parlamentarios de una bancada transversal de seguridad ciudadana que creyeron que hicieron carne lo que la ciudadanía les pedía que era mayor seguridad en los barrios en sus comunas que efectivamente este control preventivo de identidad lo que hacía o lo que permitía daba la flexibilidad que tenía en cuanto a eliminar los indicios era que precisamente en aquellos lugares donde se confluía mayor delincuencia al tener las policías esta herramienta la delincuencia se iba rinconando acorralando y trasladándose de un lugar a otro porque los delincuentes sabían que podían ser identificados y con el consiguiente riesgo preferían no asumirlo ya que las policías contaban con una herramienta que podía efectivamente enfrentarlos y pedirles su identificación que es tal cual lo que ha ocurrido yo en las comunas que represento Los testimonios que yo recibí en mis comunas es precisamente que este control preventivo de identidad lo que trae es mayor sensación de seguridad lo que también se condice con las cifras que ustedes nos han mostrado en la cantidad de detenciones habrá que ver cuántos tenían órdenes de detención pendiente o no pero sin duda ha sido efectivo en lo que la gente espera que es mayor sensación de seguridad y ese objetivo claramente el control preventivo lo ha cumplido y con creces y eso lo ha manifestado la gente ha salido en encuestas también es tener conexión con las necesidades de las chilenas y los chilenos y a mí que es un comentario que en general me perturba un poco que es el que oí por su intermedio presidente el diputado Soto que aquí lo que se hace es ir por cierto grupo definido jóvenes no sé qué más se refiere pero ir siempre a las mismas personas yo creo que entiendo porque fui una diputada disciplinada junto a otros diputados el presidente de la comisión asistimos a una reunión con carabineros y nos mostró los hot pots los puntos rojos donde efectivamente se concentraba mayores hechos delictuales donde se le podía dar mayor rango a las policías para poder actuar en esos sectores y nos mostró dónde eran cada uno de ellos y cómo iba a operar este control preventivo de identidad en aquellos lugares donde efectivamente había conciencia y había certeza de que se producía mayores hechos de connotación delictual y por lo tanto mayor inseguridad de la población y eso al menos yo puedo decir y alegrarme porque fue una de las diputadas que promovió el control preventivo de identidad de que se ha logrado entonces a mí me gustaría el que tal vez ustedes pudieran aclarar cuál es la mecánica de cómo a grandes rasgos porque es parte de la inteligencia por cierto cómo opera este control preventivo de identidad en el sentido de qué es lo que se busca en qué lugares se busca en aquellos horarios que son más propensos a la comisión de delito los colegios las salidas de metro en fin fuera de los malls o de los centros comerciales en aquellos lugares donde se concentra la mayor cantidad de gente y donde se producen robos o qué sé yo delitos entonces aclararlo y ser majadero lamentablemente en poder aclarar yo sé que ya contamos y me sumo a la tranquilidad de la ciudadanía en que agradece este método que es para ellos una herramienta que les da seguridad pero tal vez debieran volver a insistir en que esta es una herramienta precisamente para prevenir la delincuencia si se logran órdenes de detención pendiente que desde luego van a haber doble check es decir mejor mucho mejor para el país pero sin duda sin duda el hecho de que sea preventivo ya ya lo que logra es mayor tranquilidad la ciudadanía cuando sabe en los barrios sobre todo en aquellos lugares donde se trafica droga que un carabinero siendo requerido por una vecina no va a tener el carabinero que decirle sabe que yo no puedo controlar al señor que está en la esquina porque no hay ningún indicio de que haya cometido un delito no hay ninguna herramienta que a mí me permita el poder controlarlo aunque usted sepa que es traficante aunque usted sepa que perturba al barrio porque no cuento con esa herramienta esa experiencia ya está despejada porque este control como bien se se explicitó es preventivo lo que hace es que a la aparición de alguna policía efectivamente los delincuentes perciben el riesgo y se trasladan entonces tal vez volver a insistir en cómo opera este sistema en base a la inteligencia a grandes rasgos si ustedes lo pudieran decir muchas gracias diputado en aras del tiempo y para poder cumplir les voy a rogar que sean sumamente breves primero general Herrera y luego señor Ortega bueno anoté alguna de las preguntas yo creo que lo primero es aclarar nosotros en ningún momento como institución fijamos expectativas que van a aumentar la cantidad de controles de identidad o sea nunca fijamos expectativas respecto a ello yo siento que aquí lo que se hace en definitiva es que con esta herramienta lo que se eficienta es la calidad de los tipos de control en lo que es el ejercicio de alguna acción preventiva y eso indudablemente que arroja ciertos resultados la segunda pregunta honorable es respecto a la cantidad de órdenes judiciales hoy día existe un repositorio de órdenes judiciales en el cual se registran 42.000 órdenes y fracción hasta la semana pasada independiente de estas que están en este repositorio que están en línea que permite cuando se hace el control de identidad en cualquier parte de Chile se pueda verificar si esa persona tiene una orden pendiente un poco cambia este concepto que existía que era un tema más de vinculación administrativa desde un tribunal a una unidad territorial donde se registraba un domicilio por lo tanto eso era lo que tenía el conocimiento esa orden no estaba disponibilizada en una nube hoy día existe este repositorio y este repositorio entonces permite y esos son 42.000 pero independiente de estas 42.000 nosotros hicimos levantamiento a nivel institucional para saber cuántas eran las que estaban en proceso por vía más administrativa y esas que no sabemos si ya están cumplidas si se contestaron si están pendientes son sobre 120.000 órdenes que están en esa lógica de cerrar esos procesos que ya no se van a tramitar con esa dinámica sino que a través de este repositorio por lo tanto ese es un tema de que hay 42.000 que están pendientes en el repositorio esa es la cantidad que hoy día se están gestionando las otras son de un trámite administrativo las cuales se están devolviendo porque hay algunas de ellas que están cumplidas por lo tanto eso pero son procesos que están pendientes son como 120.000 procesos pendientes de órdenes que se tramitaban antiguamente con esta con esta lógica y eso no sé si hay alguna cosa que no haya contestado ¿cómo se focalizan los controles en la hora de la diputada? nosotros semanalmente lo que hacemos es una carta de situación en esa carta de situación de acuerdo al comportamiento del delito lo que es la gestión territorial local se ve el tipo de delito el modo operandi las características de los delincuentes y sobre eso se establece los lugares y horarios donde se deben hacer estos controles de identidad con esa dinámica con esa lógica se opera en el cual además no solamente se da el delito en sí porque el delito tiene estructura tiene movilidad tiene cifra negra tiene penalización sino que también respecto al delincuente características modos operandi no sé estos tipos de delitos que comete y la víctima que nosotros también tenemos clasificado siete tipos de víctimas hay víctimas facilitadoras víctimas invitadoras víctimas no cierto ideales esas las tenemos clasificadas y también nos permite ver que hay algunas acciones que son más de desarrollar campañas preventivas más que a veces focalizar ciertos servicios policiales porque está más dado a las medidas de autocuidado así que eso es el cómo opera pero en definitiva semanalmente se confecciona una carta de situación eso se va actualizando en la oficina de operaciones y se entregan entonces en esta lógica esas tareas eso es lo que les puedo informar señor presidente bueno la sala ya partió así que no tenemos problema de quórum podemos continuar pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta yo solamente quisiera agradecer agradecer por la gestión la verdad es que gran parte de los parlamentarios que componemos esta comisión hemos participado en una bancada transversal por la seguridad ciudadana llevando acá una tarea incansable por defender este instrumento y yo particularmente creo que por los diputados que al menos estamos todavía en esta sesión tengo la convicción tenemos la convicción de que esta es una herramienta y un instrumento muy útil que por supuesto podrá ser perfeccionado yo creo que hay algunas materias en las cuales podemos mejorar cómo se entrega la información quizá una pregunta también aprovechando que está la representante de la fiscalía es ver cuán importante ha sido también para la fiscalía en el sentido de que después no se nos hayan caído entre comillas los casos producto de la palabra indicios que era insisto cuando nos reunimos con varios fiscales tuvimos siempre a la vista esta lamentable situación que incluso personas que se sabían culpables producto de que su detención fue entre comillas ilegal insisto en ello porque no habían indicios para detenerla finalmente no se podía proceder con el juicio lo que resultaba para los ignorantes como algunos de nosotros bastante difícil de comprender pero en función de ello también sería posible y por eso les quiero pedir tanto a carabineros como a la PDI si pudiésemos probablemente en 30 días más o cuando sea posible tener nuevamente una presentación como esta con el objeto de poder darle seguimiento a este instrumento porque lógicamente se vieron debates también acerca de las edades y por supuesto la ampliación de este tipo de modalidad con la cual opera carabinero de investigación y yo creo que se ha planteado acá una alternativa bueno por haberse cumplido con el objeto de la sesión esta se levanta muchas gracias